Este año la excepcionalidad ha marcado todos los aspectos de nuestra cotidianidad y entre ellos la vida escolar. Cada año lectivo incluye momentos que reúnen a la comunidad para recordar los hechos más importantes de nuestra historia. Entre ellos el homenaje a nuestra bandera, que adquiere una relevancia especial porque quienes cursan cuarto grado de la escuela primaria realizan su promesa de lealtad. El 20 de junio de 1820 falleció en Buenos Aires el doctor Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Hombre de talento que aceptó la lucha con anunicación y con humildad, tanto en la victoria como en la derrota, sin retroceder ante el sacrificio y sin buscar ni pedir nada a cambio. Decía Belgrano, sirvo mi patria sin otro objeto que el deber la constituida. Y este es el premio que aspiro. Con esta frase demostraba el profundo espíritu de grandeza y reafirmaba el objetivo de ver a su país organizado. Su amor a la libertad y al ser nacional lo inspiró a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad, la bandera argentina, que hizo y saludó con sus soldados a cada paso de su campaña militar. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en esta tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos. Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Viva el reto! Es así como hemos querido rendirle homenaje a nuestra bandera nacional y a su creador, sabiendo que solo nos bastará mirar al cielo para verla reflejada y sentirnos orgullosamente argentinos.